¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular Me tuve estrella y me acostumbré a pisar Alguna piedra fue contigo que empecé A poner mi mundo en pie Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Puede que no sea la mejor en nada más Puede que ni sepa amar Y de arena de castillos Puede que no sea la mejor pero soy yo Con mis noches y mi sol Este es tu o no conmigo Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Y ahora sé que ya no me veré brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes yo me cosería Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Y vuelvo a ser la rara Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que un no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y imagina de mí Me dijeron via por todo y fui a por ti Hasta qué momento si se aprende Y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarda Y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben Y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Ahora soy consciente Que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras Porque sí Ahora me di cuenta Que hay problemas que resuelven tanta gente Y hay personas que acaban en otras